Y el fin de semana que acaba de pasar se disputaron las semifinales de la Superliga Bogotana de Voleibol. Ushuaia y Sion lograron clasificar a la final. Con un ambiente espectacular se vivió en el Coliseo del Parque Recreo Deportivo El Salitre las semifinales del torneo que busca al mejor equipo de voleibol de la capital. La jornada dio inicio con el enfrentamiento entre los clubes Ushuaia y Millennium, quienes hicieron vibrar a los asistentes del Coliseo con cada punto. Desde el inicio del partido Ushuaia tomó la delantera y se llevó el encuentro con parciales de 25-15, 25-16 y 25-13 sin dar oportunidades de reacción al equipo rival. La verdad hicimos un trabajo muy específico, se vino trabajando durante toda la semana entrenando y fue muy satisfactorio porque se vio lo que se vio reflejado en el entrenamiento. En la otra semifinal Sion derrotó a Karma en un encuentro en el que ambos llegaban con muy buenas sensaciones de cara a esta importante fase del torneo. El juego inició muy parejo, pero el equipo Sion logró imponerse con parciales de 25-22, 25-19 y 25-17, de esta manera consiguiendo el boleto a la final. Lo que sí sabemos es que va a ser una final muy, muy, muy bonita, los esperamos a todos y nada, a gozarnos la fiesta del volei. El cotejo por el título se jugará el próximo sábado 28 de mayo a las 6 de la tarde en el Coliseo del PRD, donde Ushuaia y Sion buscarán definir quién se quedará con la Superliga Bogotana en su primera edición.